Porque este boleto va a servir para la rifa de motocicletas, pantallas y electrodomésticos, no lo vayan a perder, y luego yo soy la que les hago por teléfono, así es que hacemos una invitación a toda la sociedad, a toda la población que vengan a pagar su pago predial, tenemos descuentos del 100% de multas y honorarios en directo, no es como antes que había que ir con síndicos, regidores, ahora tú vienes directamente a la caja y en automático te aparece el descuento, y aparte de que todo esto que ustedes están contribuyendo se regresa a través de acciones, con trabajo de rehabilitación de plazas, de calles, rehabilitamos el año pasado 6 plazas y parques, veteranos, esta plaza principal que llena con las jardineras, la primero de mayo, Mata Redonda, la edad, el Pozo, la Benito, todas estas plazas fueron rehabilitadas a través del recurso que ustedes depositan pagando su pago predial, y es un dinero que se regresa por ese tipo de acciones, así es que pues a lo mejor sí nos ayudan mucho, para que, pues muchas gracias, verdad, y felicitarles porque vengan a contribuir como buenos ciudadanos, los felicito mucho, José Mar, señor, Teodoro Carrizales, para el siguiente padre, yo, Guadair, mamá, muchas felicidades, y ahorita no se lo peguen a ir porque les vamos a dar su regalo como... ¡Suscríbete al canal!